Nosotros venimos de muy lejos, tuvimos un viaje bastante largo y cansador, pero la pasamos bien, las canchas espectaculares, la gente nos recibió muy bien, muy contentas. Una vez al año hacen este encuentro nacional. Esta es la primera vez que hacemos la final de regionales. Ya hicimos los regionales de cada norte, sur, este, oeste, y este es el último torneo que cerramos con el Maxi Basquet. ¿Son las campeonas y las invictas? Sí, campeonas e invictas. Ganamos a cinco equipos y, bueno, hoy final con Entre Ríos, ya lo teníamos perdido, pero hemos reaccionado y salimos campeonas. Fuimos a un alargue y en el alargue ganamos. ¿Y qué balance hace de este encuentro aquí en Formosa? Un buen balance de todo el año que salimos campeonas cada vez que salimos a jugar a otros lados. Gracias a Dios salimos campeonas, estamos bien preparadas y, bueno, y vamos, seguí saliendo campeonas para el otro año. ¿Qué les pareció las canchas, la organización aquí en Formosa? Hermosas, hermosas nos han tratado re bien, las canchas hermosas, solamente que el calor no estábamos acostumbradas, pero, bueno, todo bien. Y como somos basquetbolistas, aguantamos todo. Subcampeonas, salimos en segundo lugar. Para nosotros se dio una final anticipada, que fue el primer partido. El primer partido era clave y, bueno, no se nos dio, nos costó. Pero, bueno, después ganamos todos los partidos y acá estamos. ¿De dónde es el equipo? De Jujuy Palpalá. ¿Cuál es la importancia de practicar el deporte? Y el deporte hace bien a la salud, salud física, mental, emocional. Es muy recomendable. Es bueno esto de venir a la cancha, encontrarse con amigas, pasarla bien y conocer lugares. En este caso vinimos a conocer Formosa, estamos muy contentas. ¿Qué les pareció Formosa? Muy lindo, pero el calor nos mató. Nos mató, el primer partido fue agobiante, nos costó, nos pesó, se nos bajó la presión, así que, bueno, fue una ola de calor en todo el país. Y nos agarró justo acá, así que, bueno, aquí estamos. Nos vamos felices. Y fue algo lindo, la verdad que nos veníamos preparando hace mucho. Fue un desafío poder llegar a esto. Nos lo propusimos hace unos meses atrás y hemos conseguido. Seguramente hay mucho por mejorar, por aprender, por corregir, pero la verdad que muy contentas, muy felices de haber sido Formosa sede de esta gran final de regionales que se disputó acá en la provincia en estos tres días, con 11 provincias participantes en las categorías de más 30, más 40, más 50 y más 60, todas ellas ganadoras respectivamente en sus regiones. La final se hizo acá, fuimos sede nosotros. Y pudimos conocer gente de otro lado, ver el nivel de juego. Nosotros ingresamos por sorteo, no fuimos campeona de ningún regional y jugamos contra las campeonas de todas las regiones. Así que nos da más fuerza para seguir, para mejorar y para no aflojar.